Hermanos es muy importante que nosotros entendamos nuestra parte y nuestra responsabilidad en la obra misionera Estamos viendo la historia de Abraham y cuando pensamos de Abraham vemos varias cositas Primeramente Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito Hermanos nuestra vida viene con propósito Dios nos salvó simplemente para darnos una vida fácil Simplemente para bendecirnos con posesiones y riquezas Él nos dio la vida y nos salvó y nos dejó aquí con un propósito en la vida Hermanos la vida fácil produce apatía, quita el ánimo, quita el propósito Que nosotros tenemos en la vida, hermanos no queremos vivir la vida simplemente día tras día tras día Y comiendo todo el camino sino también queremos lograr algo para nuestro Señor Nos puso aquí con propósito y necesitamos entender nuestra responsabilidad en lo que hay Segunda cosa hermano, número dos Dios revela su plan, su plan no es una sugerencia No es una sugerencia, su plan hermanos no es un llamamiento Hay uno que dice pero pastor yo no siento llamado, eso no entra llamamiento Llamamiento si entra cuando uno va, llamamiento no entra para tomar la responsabilidad Hermanos el plan no es un talento, pero pastor yo no tengo ese talento No, no está hablando de talento, no está hablando de llamamiento, no está hablando de una sugerencia Sino es de obediencia, hermano lo que yo estoy diciendo es que si queremos las bendiciones No las queremos, si queremos ser usados o no usados, si queremos cumplir o no queremos cumplir Bueno primero es aceptar la responsabilidad, por eso no está hablando en cuanto ni como simplemente aceptarlo Número tres hermanos Dios proveerá Lo bueno hermanos con nuestras vidas siempre estamos bajo la dependencia de Dios Yo no puedo hacer nada si Dios no me da Si Dios no me da vida no puede ser nada más Si Dios no me bendice con un buen trabajo no puede ser nada Si Dios no está conmigo no es todos estamos dependiendo de Él Por eso Dios proveerá es la palabra fe en la promesa de fe Señor me comprometo contigo por fe Él proveerá, pero si no empezamos Él no tiene en donde proveer Si yo tengo todo ya planeado, trabajo, yo voy a pagar mis biles, voy a tener mi casa pagada Voy a tener esto, la comida puesta, todo en orden Dios no necesita darme nada porque yo tengo todo en orden Pero cuando me pongo en necesidad es cuando Dios aparece en ese momento Número uno fue Dios tiene un propósito revela su plan proveerá Y luego número cuatro vemos el poder de Dios El poder de Dios hermanos eso es lo que yo quiero en mi vida El poder de Dios no voy a tener el poder de Dios Menos que yo entrego mi poder Menos que yo digo Señor yo no puedo, Él no puede Simplemente obedezca si Dios lo dice hágalo Hermanos en esta obra Dios hablando Señor yo lo veo Yo no quiero llegar al año próximo con mis finanzas diciendo que yo di cero Uf, que triste, ni una soda, ni una comida, cero, nada Como saludan los misioneros así Como les dice que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que eso dice hermanos el poder escuche Dios te pido que entre hoy y al final de la conferencia Que tú me reveles lo que tú quieres que yo haga Hermanos, Él no quiere que ninguno haga nada Ninguno a cero Si no está en algo no puede ser obediente a Dios No va a ser nada si nosotros estamos involucrados en lo que Él tiene Pero la primera cosa es tomar la responsabilidad Tomar la responsabilidad Dios tiene algo por cada uno de nosotros En esta conferencia misionera El primer paso es simplemente decir Señor Enséñame Quiero salir obediente a tu voz ¿Qué quiere Dios? Si quiere Dios hablamos Si no quiere Dios ahora a tu lado Igual con nosotros Si Dios quiere que participas En la gran comisión Tome la responsabilidad